699. Una sección que ustedes saben es mi favorita de este programa es el Yo Hago. En el Yo Hago nos metemos en el oficio de alguien, en una profesión que puede ser muy extraña, que puede estar en vías de extinción, que puede ser un oficio del futuro. En fin, nosotros lo que nos gusta es conocer los detalles de cómo se hace esto. Ustedes también pueden participar del Yo Hago. Incluso hay una dirección de mail que abrió Kaku para que ustedes se postulen. ¿Cómo era Kaku? Era yohago.radio.com.ar Allí se pueden postular para venir aquí un jueves a hacer... Voy a mandarle un mail. Bueno, Durán Barba, a usted igual lo podemos invitar cualquier otro día. Es un buen Yo Hago, Durán Barba. Yo Hago asesor presidencial. Conversa, dialoga. Claro, ahí vendría a ser esto. Él es como que genera un relato, es cierto. Cada uno con su punto de vista. Está muy bien, me encanta. Hace mucho que... Un Santiago Caputo hace, por ejemplo. Claro, claro. Hace mucho que no hablamos con Jaime. Bueno, el que lo va a hacer hoy es Bruno. Bruno Balestieri es dueño de un laboratorio fotográfico. Claro, revelar las fotos es algo que en una época hacíamos todo el tiempo. Y sin embargo, ahora imprime su foto solamente una pequeña proporción de los que sacan todo el tiempo con los celulares. Hablamos de revelar con B larga, ahora pasamos a revelar con B corta. Exacto, exacto. Revelar esto, estar, es... ¿Por qué? Ah, vos decías la rebeldía. No, veníamos hablando, claro, de formas de protesta. Bueno. Bruno, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, loco. Muchas gracias. ¿Hace cuánto que revelás e imprimís fotos? Bueno, yo estoy en el revelado desde 2004. Y sí, revelando fotos, revelando fotos de mucha gente para preservar esas historias, esos momentos. Que, bueno, que mucha gente, como vos decís, ha dejado de hacerlo. Claro, antes hacía falta porque no teníamos el celular. O no lo veías. Era revelar o no verte. De hecho, estoy pensando si entraste medio tarde al negocio del revelado, cuando ya... Yo entré, sí, para toda la anterior camada del revelado de negativo. Sí. La gran explosión del revelado fue en los 80 y 90 en Argentina y en el mundo. Pero cuando vos... Yo entré en el 2000. Cuando vos empezaste en el 2004, ya era muy común tener... Porque no me acuerdo cuál fue exactamente el año. En el 99 empieza las cámaras digitales en el mundo. No, en las cámaras digitales. Ah, las cámaras digitales. Primero. Pero ahí la gente la veía o en la pantallita chiquita de la... O las mandaba a revelar. O las mandaba a revelar. Había muchos que las mandaban a revelar. Con los pioneros que estábamos empezando a revelar de digital. ¿Y cuándo empezó a ser muy común tener una cámara en el celu? ¿2008, 2010? No, 2008 empezaron a hacer las cámaras del celu muy buenas. Sí, 2008, 2010, ya con los iPhones más avanzados. Ya con el primer iPhone funcionaba muy bien. Claro, lo que pasa es que acá no teníamos iPhone. Era una época medio pobre de la Argentina. Sí, 2008, bueno, no era de las peores. No, es cierto, es cierto. 2008 ya había avanzado el iPhone. De hecho, yo empecé con este proyecto en el 99 y me tomé una pausa técnica hasta el 2004. Ah, claro que dijiste acá. No es el momento. Pará, y entonces el primer iPhone sale, ponele en 2004, 2005. No me acuerdo la fecha exacta, pero sí es por ahí. Y en 2008 ya los Galaxy, los Samsung empiezan a tener... O sea, todos los demás empiezan a funcionar, empiezan a servir, empiezan a ser útiles. Estaba Nokia todavía en esa época con cámaras muy interesantes. Ah, mirá, claro, yo tuve un Nokia 1100. No el 1100. El rectangular no tenía cámara. No. Y eso fue entrados los 2000 ya, pero debe haber sido 2000 y poco, 2002, 2003. 2002, 2003, sí, ya había los Nokia, los de alta gama que tenían buena cámara y estaban todos empezando a tener cámaras. ¿Y esos primeros revelados que hiciste, entonces, eran algunos de negativo y otros de el que te traía la camarita o la tarjetita? Yo arranqué siendo la opción de digital. Los de negativos iban a las casas que todavía había de negativos y yo era el novedoso, el que tenía la posibilidad de revelar tus fotos digitales, que estabas sacando mucho más, que las veías, que podías practicar, que no era un arte tan oscuro o tan técnico como sacar una foto con negativo. Pero, ¿revelar e imprimir fotos digitales no es lo mismo? No, esa es la gran diferencia. Es como grabar y filmar en cine y en video. Ajá. Bueno, imprimir es cuando vos depositás tinta para hacer la imagen con la mezcla de puntos cercanos. Sí. Que tiene muchas limitaciones, porque estás poniendo puntos siempre del mismo color, más o menos, para formar los colores. Al revelar las fotos vos estás exponiendo un papel sensible que cambia de color. Ah. Como cuando hacías blanco y negro, cuando viste, bueno, nosotros, los que estamos en fotografía, todos hicimos blanco y negro. Sí, sí. En tu casa, con los aparatos esos viejos de las películas. Con los químicos. Con los químicos. Bueno, se sigue revelando con químicos. Estas que te traje están con, es revelado con químicos, nada más que la parte de exposición se automatizó mucho y al momento de exponer, lo que antes ponías un negativo, hacías con el negativo que vos habías sacado, ahí tenés una pantalla o algún artefacto digital para hacer la exposición, pero sigue siendo con luz. Seguís teniendo una fuente de luz, algo que pone la imagen y el color, y abajo el papel sensible. Acá dice Bruno, las que te traje, las que trajo son fotos mías. Dame que las mostramos. Son las primeras que salen en Google cuando googleás mi nombre. Esa es muy trusca. Pero es verdad que se nota mucho que no es una impresión así nomás. Hay como una diferencia, ¿cómo dirías? De realismo, ¿no? De profundidad. Eso, profundidad. Sí, es cierto. Además, mira cómo quedó el dedo, ahora que la toqué con el dedo. Sí, la arruinaste. Quedó el dedo marcada la huella. Hay una versión. El proceso, Bruno, es, yo voy con, no sé, voy con un... Podés no venir, podés digital. Claro, digital, es cierto. Yo te mando. ¿Vos qué haces con ese archivo? Como para que... Lo expongo sobre papel sensible y eso después se revela con los químicos y sale. Claro, es el papel lo que hace la magia, ¿no? El papel... Es exponer sobre papel, es seguir haciendo lo que hacíamos en 1990. ¿Y esto es mucho más caro que la impresión? No, al revés, es más barato. ¿Es más barato? Sí. Mirá vos. Es más barato revelar en papel. Somos pocos los que estamos haciendo eso porque es más complejo, pero técnicamente se ideó para ser más económico. Bruno, yo soy de las que las fotos que tengo digitales voy y pido que me las impriman a una selección porque uno saca millones de fotos y pido que me las impriman, sobre todo las fotos de mis hijas y momentos para mí importantes. Ahora, ¿tengo dos rollos? ¿Se puede hacer algo con eso o ya está? Sí, totalmente. No, estamos todo el tiempo recuperando rollos viejos. No, tenés dos viejos rollos de... Sí, 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 sí. Ah, de fotografía. ¿Revelados o sin revelar? Sin revelar. ¿Y sabés qué tiene adentro? Bueno, no, nadie sabe. Están cerrados. No, no sé qué tiene adentro. Ya mismo, dáselo. Ya, ya. Claro. Eso es una de las cosas más divertidas, que es esa máquina en el tiempo de viajar no sé cuántos años eran. Un montón. A ver qué es lo que quedó ahí, qué es lo que hay, qué es lo que se puede recuperar. Lo saqué con una reflex. Pará, conllevá un riesgo, Gaby. Vos tenés que saber esto. No sabés que te podés demostrar algo. Puede ser, puede ser. Tenemos historia de esos riesgos. Ah, pero ¿vos sacaste esas fotos? No sabes, no sabes, no sabes. La sacó ella y puede haber cualquier cosa. ¿Cuánto es? Yo te pago. Yo te transfiero ya. ¿Cuándo es tu etapa en la SIDE? Bruno, contame, ¿qué cosas te has encontrado en circunstancias de revelar un viejo rollo? A ver. Bueno, en la parte de rollos, no, son todos viejos rollos y, bueno, muchas fotos de gente que ya no está. Es lo más común de todo. Claro. Mucha gente que se ve en formas que no se veía hace mucho tiempo, así, vos de 10 años. Claro. O vos en este caso, que puede llegar a haber pasado y ese tipo de cosas. Y después, lo que tenemos mucha diversión, yo estuve, como te contaba al principio, mucho en digital siempre. Sí. Y con digital, bueno, estos errores y estas cosas que vos contabas, que son muy cómicas y muy graciosas, que nos han pasado varias veces. La última vez fue una chica que vino y estaba mirando las fotos que tenemos de muestra y se encuentra ella misma. Y dice, uy, mirá qué raro estoy yo. Serán unas fotos que habrás dejado, que no se retiraron. Qué raro, sigue mirando y aparece ella con una pareja que no era con la que estaba acompañada. ¡No! Era la foto de ejemplo de 10x15. 10x15, 13x18. Pero que había mandado a revelar el otro varón, probablemente. No, no tuvimos tiempo de averiguar en ese momento. ¿Por qué no tuvieron tiempo? Porque te acababas puteadas y se fue. Y absorbimos todo, dijimos, debe ser un error nuestro, se debe haber equivocado alguien acá. ¡Ay, qué mal la hiciste! ¡Claro! Es la peor que te puede pasar, ¿no? Otra vez nos llamaron por teléfono. Levantamos el teléfono. No puede ser que sean tan irresponsables. Un montón de improperios. Sí. Nos putearon de arriba abajo. Y nosotros, sí, sí, no, fue nuestro error. Disculpe, disculpe, fue nuestro error. ¿Qué había pasado? Porque le habían llegado fotos que no eran de él, de chicas, de otras cosas que no eran de él y de su familia. ¡Uuuh! Y tomamos todo el... Eso, ¿por qué puede ser? Porque, ¿qué te mandan para...? ¿Cómo puede ser que se le hayan traspapelado por el tipo? Supongamos, ¿no? Que se traspapeló, lógicamente. Nosotros tomamos toda la culpa. Claro. Puede haber sido el cliente de al lado. Claro. Que alguien cometió un error. Pero la persona que te la mandó, de repente te peina una carpeta y te la manda... Por ejemplo... ...y le mandó fotos de trampa. Claro. No digo que sea el caso de esta persona, pero puede pasarle. O de otra situación. Este no estaba de trampa para nada. No, no, fue toda culpa de ustedes, pero puede pasar que... Lo que puede... Puede pasar que mandé la carpeta 1, y mandé la carpeta 2, y la 3, y en eso... Claro. ...cobriaste la 4, que era la de... Claro. X4, que no digo. No, lo que pasa es que esto antes, analógico, era mucho más posible. Era mucho peor. Había mucho más riesgo. Me cuentan todos mis colegas que sí, que era mucho peor. Y bueno, después igual hay todo un... Hay un parámetro legal y hay protocolos a seguir... Pará, pará. ...con ciertos temas que no se pueden dejar pasar. Hay ciertas cosas que tenés que denunciar, claramente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, infantil, cualquier cosa infantil va denunciado, y tengo la potestad de yo agarrar ese negativo y llevarlo. ¿Mirá? Nunca me ocurrió, por suerte, pero bueno, sí, eso lo estudiás, es la parte legal de fotografía. Ah, es algo que saben los que revelan, digamos, es medio su deber. Sí, o de quién es el dueño, por ejemplo, de las fotos que tenés vos ahí en la mano. Que técnicamente yo soy el dueño del papel, pero no de la imagen, hasta que vos las pagás. Después es toda tuya. Claro. Pero, entonces yo no puedo hacer nada con la imagen. Entiendo, entiendo. No puedo mostrar esas fotos, no puedo hacer nada con esas fotos. Esa es justo para cubrirme. Sí, claro. Son fotos públicas, así no habría problema, pero en otro caso sería diferente. Está hablando de las fotos. También trajo la que tengo cuando vino Cristina a este estudio, que es la frase que todos los cookies me recuerdan cariñosamente. Está más que claro que nuestro invitado de hoy es más cuca que el caso fiscal. ¡No lo repriman, poder! Son las primeras 10 fotos en alta resolución de internet. Ah, ok. Me infiltré por alta resolución y después por fecha. Justo salió esa. Sí, no, esta lo que pasa es que fue muy reprimada. Muy famosa. Porque todos los días, casi todos los días algún día, me dicen, si querés incomodar al poder, votanos a nosotros. ¿Y vos qué hiciste? Perdón, Alejandro. Yo lo que recuerdo es que los voté la última vez y no incomodaron mucho el poder. ¿Qué pasa? Pero bueno, nada. Bueno, no quiero decir una cosa, que los audios de Alberto son incómodos para todos. Sí. Que tienen poder y no tienen poder. Así que tenés razón. Los videos también. Bruno, volvamos. Vamos, esas anécdotas que te cuentan quienes te siguieron en el oficio. ¿Alguna vez, por ejemplo, terminaron rompiendo una familia? Terminaron en un hecho así... En general, en fotografía, somos muy reservados. Así lo que pasa, de hecho, no creo que nadie haya visto cómo es un laboratorio de revelado, el equipo con el que se revela. El famoso cuarto oscuro que había. El cuarto oscuro, sí, ya es muy íntimo para que te lleven a mostrar de lo que es un cuarto totalmente oscuro. Ah, claro. Ahí trabajás de memoria. Ahí tengo que entrar todos los días para cambiar cualquier... Ese papel es sensible a cualquier luz. Mirá. Entonces, para manipularlo antes de meterlo en el equipo, se hace en un cuarto 100% oscuro, 100% cerrado. ¡Guau! Donde no te ves nada. De hecho, me tengo que sacar cualquier cosa que tenga luz, el teléfono, todo. Y entonces, en ese... Lo que me contaban es que algunos tenían alguna copia que se había hecho por error para balancear guardada. Ahí en el laboratorio, donde está el equipo, la máquina, que hace el proceso revelado que vos operás para trabajar. Pero para balancear, ¿qué quiere decir? Para balancear es lo que haces para que la foto quede lo mejor posible, porque los negativos no están siempre bien. Ah, entonces... Entonces vos tenés que corregir todo. Todas las fotos, las digitales también. Vos decís, esta foto me resultó especialmente vistosa. Esta foto le falta brillo, así que la voy a hacer de nuevo. Y balanceo con este, me la quedo, claro. ¿Te pasa que te quedás mirando alguna vez fotos? Porque ves un montón de fotos, pero que te enganches con alguna. Decís, ay, mirá, que algo te convoque. Tengo un problemita en casa, que es que no quiero ir a ningún lugar turístico yo ya. Porque ya los vi a todos, de todos los lados y de cualquier lugar. Yo creo que debo conocer la Torre Eiffel mejor que nadie y no fui. Ni me dan ganas, ya la conozco por cada mancha que tiene, cada graffiti y todo. De arriba, de abajo, de atrás. Es espectacular. Mauro te quiere preguntar también. Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué deberíamos imprimir la foto si no dejarla simplemente en la nube o en el celular? ¿Por qué deberíamos hacernos de ese objeto tangible? Tres motivos importantes. Uno, para preservarlas. En la nube no tenés idea. Primero, no sos dueño vos del lugar donde están. No tenés ningún tipo de injerencia para mantenerlas. Y dependés de si esa cuenta gratuita o paga que tenés en la nube vive y sigue viva. Segundo, para poder verlas. Realmente en la nube creo que ninguno de nosotros ve las fotos que tiene sacadas y que tiene ahí resguardadas. Se quedan ahí presas o olvidadas. Y tercero, por el placer del físico. Creo que es muy diferente ver esa foto ahí que te la muestre o que te la mande por WhatsApp. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Ahora que las estoy mirando, me doy cuenta de que hay detalles que no había visto nunca. Claro, claro. Estas fotos que vi mil veces repetidas en lo etéreo. Quizás estas se vieron mucho. ¿Cómo? Quizás estas se vieron mucho, pero las que tenés en la nube no las viste mucho. Las viste dos o tres veces. La de Cristina la podés poner, por ejemplo, ahora en un portarretrato. Cosa que no podría si no. Esta es re linda también, la de Ernesto con Mareque. ¿Qué tienen ahí? ¿Hachuras? ¿Tienen achuras? No, es un sarambes. No sé, se ve que comíamos picaditas. Es en el estudio de Rock and Pop esto. Mirá. Con Mareque, creo que el subsuelo. En fin, recuerdo que... Eso era Tierra de Locos. Era Tierra de Locos, sí. Claro, es cierto que uno muchas veces las fotos, si no, no las ve. Había prácticas, como mi vieja con los álbumes de fotos, esos libracos que ponían de vacaciones, 85, 86. ¿No lo hiciste con tus niños? Es muy impresionante mostrarles, bueno, mis hijas están todo el tiempo viendo fotos, pobres. Claro, están hinchadas como vos con la Torre de Eiffel. Pero es muy impresionante cómo miran ellas, y miran ellas fotos mías, fotos de ellas, bueno, fotos de ellas tienen casi un video de fotos, de la cantidad de fotos que tienen, pero verse ellas mismas, están en una etapa que crece mucho, de 6 y 8 años, entonces ver una foto de hace 4 años es impresionante. Yo hago mucho eso, de ver fotos de hace unos años con mis hijos. Toma mucho valor las fotos. En el celu, pero claro, no había pensado que así quizás sea más. Y en el celu es difícil porque no podés hacer lo que están haciendo ahora, que es pasando las fotos, o las están pasando todas juntas, pero en general se abren las fotos y las podemos ver todos juntos. Porque el álbum familiar tiene algo como que cuenta una historia, ¿no? O sea, por algo se sacan las reuniones familiares, las abuelas sacan fotos de todo cuando eran chiquitos, y empezás, y te acordás de esta foto, y te acordás de tal, y qué sé yo. O sea, eso guarda una historia, no es la nube, que no las ves nunca. Sacás un montón de fotos y quedan ahí alojadas en el teléfono para nada. Mirá que nostálgicos nos pusiste, Bruno. Y en un dispositivo muy pequeño, porque es muy diferente verlo ahí, que verlo en tu mano, que verlo acá en este... Claro, está mostrando el celu, Bruno. En este pequeño telefonito. El celu es menos de una cuarta parte de esta foto, que de cuánto es, en centímetros. 15 por 21. 15 por 21. Esa foto es divina, mirála. Sí, sí. Preciosa. Sí, 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 por eso. Son cosas que se han dejado de ver. Sí, y entran... Hay mucha gente que ha entrado en grandes apagones de imagen y de fotos de cada uno, porque no las hiciste, en algún momento tuviste algún inconveniente, perdés el teléfono, perdés las claves, cualquier evento que pueda pasar con tanta tecnología entre medio, y queda un vacío. Así, por ejemplo, no sé, encontrar fotos de cualquiera de ustedes de hace 15 años. Sí, sí. Que fue, creo que la parte más fuerte de fotografía digital, y que ya quedó lejos, entonces ya es difícil de encontrar, difícil de ver. Claro, no la tenés en una nube, porque capaz cambiaste de marca de celular. A mí me pasó algo particular con eso, y es que en el tiempo de las camaritas digitales, las bajé en algún momento a una computadora, en ese momento las pese, y las pasé a un CD. Sí, y me quedaron en sí, y ya no tengo reproductor de sí. Reproductor de sí, claro. También tenemos, esa es fácil. ¿Es fácil? Sí, es fácil. Pasarla es fácil. Claro, se la llevas y te la lleva a papel. Ahí vamos a tener que hacer la parte física de traer el aparato. ¿Y cuánto vale, Bruno? ¿Qué vale revelar una de estas o, no sé, 20 de estas? 600 pesos, 500 pesos cada foto. Claro. Dependiendo los tamaños y hasta donde quieras llegar. De hecho, tengo fotos más grandes acá encima que traje, pero esa es la más cómoda para manejarse, y para verlas nosotros. 15 por 21. Eso es 15 por 21, sí. Bueno. ¿Saben con lo de las medidas? Tenemos tantas charlas divertidas con los clientes que me llaman a decirme, quiero una foto de más o menos. Claro, claro. Bueno, ese es el oyente, el cliente doble sentido, digo, el cliente... No, no, que no tienen ni idea de las medidas, y así me dicen, ¿y cuánto es 15 por 21? Y no se me ocurre otra cosa de que decirle, que caer en una regla. Pero sí, hay muchos que están pensando para el lado que estás pensando vos. Pero sería mejor con 13, 18, 15, 21, es medio demasiado. Demasiado, ¿no? Bruno, gracias por venir, gracias por contarnos los secretos de tu oficio. Bárbaro, muchas gracias. Bruno Balestieri, imprime fotos. Imprimí tus fotos, sí. Y los podés encontrar ahí en imprimitufotos.com, donde hace tanto digital, en este caso impresión, como revelado. Gracias, Loco. Muchas gracias.